Según las encuestas, todo indica que el próximo primer ministro va a ser Sikir Starmer, porque el aborismo casi duplica en los sondeos a los conservadores, y los conservadores están siendo machacados también por el surgimiento del partido de la reforma de Nígeles Farage. La jugada de Richie Zunas de adelantar las elecciones para sacar a provecho esto, parece que ha sido un tiro por la culata. Mientras tanto, a Sikir Starmer le paran cuestionando el hecho de que él fue ministro en la sombra de Jeremy Corbyn, fue uno de sus más allegados, que él apoyaba a Jeremy Corbyn como nuevo primer ministro, apoyó su programa contra la austeridad, de nacionalización del gas, de los ferrocarriles, y que ahora ha cambiado totalmente de posición, y que ahora dice que lo ha sacado Jeremy Corbyn del partido, Jeremy Corbyn se está levantando como candidato propio por Irlington North, independiente, ha sido expulsado del partido, y él dice, bueno, yo apoyaba a Corbyn porque sabía que no iba a ganar, y con eso la izquierda laborista diciendo, ven, es cierto lo que pasaba, que durante las elecciones Corbyn fue saboteado por un propio sector de su propio partido, en este caso Starmer, que a su vez ya ha confesado anteriormente que él venía planificando su campaña antes de que Corbyn impiera las elecciones. Ahora, es casi seguro que Starmer va a ganar las elecciones, pero no solamente basta con ganar, hay que saber gobernar, y algo que va a ser como una piedra en el zapato en el futuro gobierno de Starmer, es esa contradicción que él ha tenido, porque él subió como líder del laborismo, prometiendo que iba a mantenerle al libre tránsito entre ciudadanos europeos y británicos a los dos lados del canal de la mancha, y ahora no está de acuerdo con eso, ahora está de acuerdo con fuertes controles inmigratorios. Dijo que iba a nacionalizar los petróleos, perdón, el gas, los ferrocarriles, y ahora tiene un programa más tipo Tony Blair, ¿no? Dice ahora hay que incentivar el crecimiento, las grandes empresas. Tiene un programa de mantener la guerra en Ucrania, que eso no va a ayudar a bajar los precios del gas, y sobre todo en el invierno que se viene, y le critica mucho su posición en el conflicto de Israel y Palestina, porque él no ha querido estar de acuerdo con el alto al fuego al gas, después se ha plegado, pero no inicialmente. Entonces él va a tener, que si bien va a ganar las elecciones, que lo más probable, va a tener un considerable sector dentro de su partido, de su base, que le van a exigir que sea consistente con lo que planteó durante la época Jeremy Corbyn. Finalmente, es muy probable que Corbyn sea reelecto como independiente, así como le pasó a Ken Livingston en su momento, como alcalde de Londres. No todo va a ser tan fácil para Starmer, y creo que cuando él llegue a ser primer ministro, va a tener temblores dentro de su propio partido. Mi nombre es Isaac Vigio, soy Politoble, economista y historiador, con gracias y procuración de los clubes económicos, les invito a sintonizar este canal, y el mío en Facebook, que se llama Isaac Vigio.